Con su voz marinera encantada, viene un viento inventor de avenidas viene un cerro patrón de miradas, que bondiéndose allí en la bahía vienen sueños, vienen pueblos Con su voz de boliches y grillos, vienen soles de ropa tendida Ciudadela de muros heridos, preguntando qué fue de la vida Vienen cielos, vienen fuegos Viene a mar, viene a mar, viene a mar a este monte de video Viene a mar, viene a mar, viene a mar a este monte de video Vienen los sombreros, llenos de tranvías, vienen los tambores, llenos de lisina Vienen las sirenas, la radio prendida, y en medio del temporal Viene a mar, viene a mar, viene a mar a este monte de video Vienen a mar, viene a mar a este monte de video Vienen navidades, gorriones antiguos, cantores de carnaval Esos techos de rambla infinita, esas voces con techos de nada Todo viene a esta mansa bahía, mar de fondo de nuestras palabras Viene, duele Viene a mar, viene a mar, viene a mar a este monte de video Viene a Mar, Viene a Mar, Viene a Mar, Viene a Mar, Viene a Mar A este monte de video Viene a mar, viene a mar, viene a mar De este monte de video Viene a mar, viene a mar, viene a mar A este monte de video Viene a mar, viene a mar, viene a mar De este monte de video Viene a mar, viene a mar, hay temón de lidero Viene a mar, viene a mar, viene a mar, hay temón de Vileo Viene a mar, viene a mar, hay temón de Vileo Viene a mar, viene a mar, viene a mar, hay temón de Vileo Tiene amar, tiene amar, tiene amar